Hay que mandar el pueblo bolivariano que ya no acepta más imposición del norte, nosotros no queremos más, ellos no nos están protegiendo de nada, aquí el pueblo es el que manda, que ya sigue, somos soberanos, somos libres del imperio, no queremos que nos dominen, queremos nuestra propia libertad para echar nuestro país, quieren ayudarnos, liberen nuestras cuentas en el mundo, liberen a Zico, liberen al recurso que nos han robado, que nos han quitado en el mundo, los Estados Unidos nos tienen sometidos, nos tienen unas cuentas internacionales robadas, queremos que nos liberen, si nos quieren ayudar, liberen las cuentas, liberen a PDVSA, permitan que compremos nuestra medicina, nuestros alimentos, por eso es la rabia, y tanta mediática, una dictadura, ¿usted cree que aquí hay una dictadura? Si hubiera una dictadura, aquí hubieran tantos medios internacionales grabando lo que están grabando, y lo que hicieron hace poco, el que hicieron un golpe de Estado, que quisieron tumbar a Maduro, nosotros queremos que Maduro siga mandando, queremos que Maduro siga mandando, a la orden, que esté muy bien.